Viene a decirte mi amor Corrompida, tú no has de tener rival En todito el mundo entero ¿Será que eres la más linda o este tanto que yo te quiero? ¿Será que eres la más linda o este tanto que yo te quiero? Feliz fuera vida mía, si te tengo entre mis brazos Para pasar noche y día, dándote besos y abrazos Para pasar noche y día, dándote besos y abrazos Cuando pasa por mi lado, con ese cuerpo tan lindo Que me da de todo un poco y quiero irme contigo Pues me da de todo un poco y quiero irme contigo Feliz fuera vida mía, si te tengo entre mis brazos Para pasar noche y día, dándote besos y abrazos Me pasaría noche y día, dándote besos y abrazos 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 Dándote besos y abrazos